Hola, me llamo Pablo, feliz navidad vengo a traeros un regalito porque ya son las fiestas y bueno, algo tiene que traer el canal, que no nos aburramos bueno, estoy intentando recuperar mi blog está hecho un desastre, está olvidado desde hace 3 o 4 años o sea, todo no funciona os lo digo así de claro, pero sí que he escrito un post bastante chulo que os va a flipar he localizado todas las keywords de long tail o sea, de dos palabras o más, de cero competencia según href, es decir, que con un par de enlaces nos podamos poner en primeras posiciones con un poco de contenido de valor también y con cpc mayor de 5 euros es decir, que si tiene publicidad como esta que le he puesto yo aquí pues si pulsáis al dueño se supone que de media tiene un cpc de 5 euros entonces, bueno, pues no os digo nada os voy a pasar la url en la descripción bien, y os comento un poco de cosillas más es que está muy chulo lo estoy haciendo con una técnica que aprendí con... bueno, con Ángel que estuvimos juntos en la Word Preunada que fue una pasada y ahí aprendimos esta técnica de meter hojas de Google mediante un plugin y la verdad es que está súper bonito porque fijaros, podéis bajar el Excel el CSV hasta el PDF lo podéis imprimir aunque no lo aconsejo porque son 877 páginas creo que es mejor no imprimirlas por el tema de no gastar árboles vosotros sabéis y bueno, en principio, pues lo más interesante que fijaros que son las podéis organizar por volumen ¿vale? por ejemplo, sistema red 133.000 búsquedas dificultad 0 cpc de 6 brutal entonces, fijaros que tenemos de todo tenéis un montón de paginitas las podéis ver aquí abajo bien o sea, está bastante chulo imaginaros que por ejemplo tenéis una web de juego pues ponéis juego pues mira, juego de casino nombres cpc de 8 truco, ruleta electrónica bueno, o sea, aquí tenéis de todo dados casino tío, esto está muy guay para alguien que quiera vender dados de casino juego del muelle bueno, eso es otra pero fijaros que incluso nos da juego de invertir en bolsa o sea, si es juego pero si ponemos hotel algo habrá hotel La Haya o Barcelona Hotel o sea, es la lista más completa del 2019 y creo que la voy a ir actualizando una vez al mes así que estados muy atentos por supuesto le he puesto un par de barras de publicidad que si hacéis clip pues de puta madre y fijaros que abajo hay una caja de comentarios y charan, charan si el comentario os voy a probar todos bueno, todos menos los que sean borde o de un tío que sea un poco gilipollas pues probablemente no lo pruebe y lo mande spam pero si queréis colar cualquier enlace para eso está la caja de comentarios coladlo sin ningún problema disfrutaros de esta lista que es el regalito para que empecéis un 2020 con mucha ilusión y que todos vuestros proyectos se hagan realidad que para eso lo echamos ahora y bueno, otra cosa más de postdata este es el regalo os acordáis del proyecto de Radiofai que lo estaba llevando en la página web y demás uy, me he hecho aquí notificaciones pues el proyecto de Radiofai que es este tan bonito que os aconsejo meteros todos los links en la descripción que también tiene publicidad y podéis hacer clic pues bueno funciona de puta madre funciona de puta madre he conseguido las mil visitas diarias ¿cómo lo he conseguido? pues gracias al ataque que hicimos en el canal de intercambiar links es decir juntarme con alguien de venga yo tengo una PBN con varios dominios juntarme con otro que tenga otra PBN y hemos hecho intercambio de links entonces se queda pendiente para enero que sepáis que la siguiente va a ser la explicación de cómo se cambian esos links de forma rápida ir preparando vuestras PBN para que el 15 de enero estén bueno, pero la mía justamente me están aquí escribiendo sobre la PBN y me están mandando un enlacito y ahí te acabo de hacer un enlace vaya, es que para que sepáis que esto está bueno, lo estamos llevando a cabo porque es la forma más barata de conseguir enlaces enlaces de 200 pagos de 300 algunos de 10 pero bueno son gratis entonces si tienes PBN estate muy atento al canal mira, con el anco y todo me pone bueno, estar muy atento al canal porque el ataque de las PBN está funcionando de miedo no voy a sacar las estadísticas pero yo creo que ya estoy a más de mis edades diarias el CPC de esta página está por los suelos o sea súper triste pero bueno lo que tiene por lo menos me he emitido en el mundo de radio online y coño he conseguido superar a muchas radios de éxito estoy por encima de ellos también yo sabía que cuando me emitía en el mundo de radios online me iban a caer la hostia porque claro los que están aquí en la radio online ganan muchísima pasta y claro que llegue alguien nuevo un año consiga levantar este proyecto pues como hace este señor rockeando y bueno preparad vuestros dominios para el siguiente ataque que este va a ser medio público fijaros medio público no no va a ser público del todo entonces nos sincronizaremos unos pocos y haremos el intercambio para entrar dentro del ataque PBN tienes que tener mínimo tres dominios con algo de contenido indexado si no es de mucha calidad da igual lo importante es que te metas vale y bueno y feliz navidad y aquí tenéis si no tenéis ningún dominio aquí tenéis para empezar a pensar qué dominio vaya a quedar con CPC de mayor de 5 mira este IMD Albacete que no sé lo que es pero 20 euros el click wow exámenes de exceso abogacía 6 pavos el click 4.700 búsquedas no va a sacar de pobres pero bueno una ayudita siempre viene bien bueno pues hasta el siguiente rebelde que ya sabéis que es en enero preparad vuestras pavones pulirlas que vamos a dar mucha 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 caña a este 2022 hasta luego amigos chau chau